Mi mano se va a coger. Ok, va a perder tú también. Adole, voy a perder. Vamos a ver. Ahora es tu instante de ti. Ahora, ¿quién le dio más beneficio a la Gran de Liga de tú o yo? ¿Cuál la meta han tenido? ¿Eh? No. ¿Quién me dio más chaqueta? ¿Quién me dio más chaqueta a tú y yo? ¿Quién me dio más chaqueta? ¿Quién me dio más chaqueta a tú y yo? Es la chaqueta de la freta. Vamos un poquito por el modo beneficio que me sigan los Michulicos. Y de la tarjeta. No, que yo fui un impar player. ¿Puede la vida? Claro, ya me rígido. A ver, todo el mundo lo sabe. Un impar player. Un impar player duro que era rankeado, pero el control más duro que viene de la Liga. Eso está muy rosa. Está muy tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es mi tiempo? Puedo bueno. Sigue.